hola muy buenas a todos chavales aquí está un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy os traemos el gta 5 que tanto me lo estabais pidiendo ya que ayer no puede subir el tuneo del nuevo coche el bmw e30 que se hace llamar ubermatch sentinel clásico allí por problemas de tiempo no lo pude hacer hice un directo de Need for Speed que fue lo que me dio tiempo a hacer y bueno vamos a empezar a tunearlo ya tengo más o menos la idea de cómo ponerlo mejora del blind a nivel 100 el freno de carrera para choques los quiero poner tipo rally así blanco con las rayas esas típicas de bmw si hay a ver rally xs vamos a poner esta el xs parcheo que es trasero no ninguno muy feo chasis jaula antihuerco vale pues la última con acorchado para los golpes escape que quita el humo cromado titanio carbono aluminio pues sinceramente no sé cuál ponerle porque son los que cambian material así que vamos a poner titanio guardabarros secundario carbono bueno esto no sé por qué han puesto esto la verdad guardabarros guardabarros calandra perdón limpia faro cinta de faro luces luces y cinta de faro pues no no pone ninguno le pondría las luces pero como no me llama la atención pues bueno cabo 17 capos este me gusta el xs así que se lo vamos a poner ahora ya si vemos que con el vinilo tapa el vinilo o algo pues lo cambiaremos luces cubierta aquí tenemos ya los vinilos a ver óxido falso rally razer el verdadero del derrape focaru relación en 2d rockstar games veis esta es la que estaba yo refiriéndome a las típicas rayas esta de bmw que son tres que son azul fuerte azul claro y rojo pero en este caso rockstar ha hecho su propia su propio invento aquí con todo el pan rockstar games está bastante chula así que se lo vamos a poner a ver el capó no lo no lo daña bastante así que vamos a echar un vistazo a ver si hay alguno más así en chula pues no pues lo vamos a dejar que lo hemos puesto o en tu caso el levantado pero nada no el que lo hemos puesto está chulo pintura metalizado blanco hielo y el secundario no el secundario vamos a ponerlo mate negro tapicería tapicería negra techo lámina sola principal secundaria vamos a ponerle esto de rockstar game esto de vórtices antena eso sí me molesta esto porque por ejemplo si yo no quiero poner la lámina vale y la antena no me deja no sé por qué pero bueno deberían haberlo separado en plan de no sé ventana y y techo porque vaya pero bueno no pasa nada mira aquí se podría hacer un bastante mezcla pero no faldones ninguno alerón alerón creo que le vamos a poner este programa de leche que es el clásico de bmw a ver los demás alerón de derrapes esto en serio tío vaya nombre suspensión transmisión turbo las ruedas vamos a poner las deportivos con bastante radio que va a ser por ejemplo las usher está bastante chula como pone en blanca el diseño no sólo vamos a poner y ventanillas tampoco así que este sería el coche vamos a ver cómo se vea en la luz tiene buena pinta pues sí está bastante chulo la verdad está bastante logrado el bmw 30 bastante chulo y el sonido suena bastante bien vamos a abrirle todas las puertas para ver el motor y eso podemos ver el interior con sus baquets la jaula antiguercos el maletero vacío y el motor el motor está bien para no ser de benny está bastante bien hecho está bastante guay vamos a cerrar la puerta y bueno chicos espero que haya gustado este coche ya cuando saquen más y pongan la nieve y todas esas cosas haremos vídeo y directo así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo no olvidéis dar like activar la campanita para no perderos ningún vídeo o directo que suelo hacer más directos habitualmente para interactuar con vosotros así que bueno chicos espero que haya gustado el vídeo y nos vemos para la próxima adiós